¡Buenas noches! Soy Penelope Sánchez y estamos aquí en la casa donde ayer se encontraron 500 kilogramos de marihuana, donde parece ser que hasta la tenían afuera. ¡Esperen! Acabo de recibir una información sobre el terrorista Abud Halal, donde tiene al parecer secuestrada a una persona. ¡Veámoslo por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola América! Soy Abud Halal y tengo en mi posición a la hija del presidente, Ashley. Si quieren volver a verla, tendrán que darme las siguientes exigencias Quiero poder total y control de todo el país de Estados Unidos Quiero que me reclamen como líder supremo Y que nadie se atreva a contradecirme O si no, no volverán a verla Esto lo quiero para el día de mañana Escucharon bien El día de mañana, o no, van a saber más de Ashley Tengo la prueba Sonríe, preciosa Sonríe para la cámara Tu papi te quiere Sonríe Sonríe Amor Reportando Penélope Sánchez en 1 Noticias Regresamos contigo, Francisco